¡Hola! Hoy les traigo un falso amigo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? False friend en inglés. Ya lo expliqué en otros videitos, en este perfil, en YouTube también. Un false friend en inglés es esa palabra que a nosotros parece que significa algo, pero en realidad significa otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, se van a dar cuenta ahora. La palabra miserable, ¿no? Miserable. Ok, nosotros en el lema decimos, oh, que es un miserable, un tacaño, alguien que es malo. No, ok, en inglés quiere decir very sad, ok, que está muy triste. O sea, si alguien les dice I'm miserable, quiere decir que esa persona está triste. Ok, espero los ayude. Bye, bye. Gracias.